Y para platicar un poco acerca de la importancia de las mujeres en el mundo empresarial, un estudio que fue realizado aquí en México indica que los equipos multidisciplinarios y plurales tienen más capacidad de alcanzar sus fines, de lograr el éxito. Esto ocurre en las grandes compañías, en las grandes empresas y en sus consejos de administración, lógicamente. Se trata del análisis, la brecha de género en el sector de tecnología, una tarea pendiente en América Latina. El documento detalla que en el mundo del emprendimiento son mayores las probabilidades de éxito cuando una compañía tiene una alta participación de mujeres.